Dicen que no soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' poder Joder, joder, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré No siento que ves que no soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a otro te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Dicen que ves que a mí no me quiere Dicen que no soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' poder Joder, joder, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Dicen que ves que no soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar